Hola amigos, bienvenidos a un nuevo evento, en este caso Free Kids de Gijón, y vamos, vamos para adentro. Aquí tenemos la zona paraíso gamer artística de Virtusik, los pequeños bailarines, también tuvimos el karaoke de los 40 principales, el Star Wars el 9 de mates, Perfect Combo, ayer un pedazo de torneo de Smash Bros, un con Naruto, ayer también con UFC, hay un parguela, el parguela mayor del reino, Netflix barato, bueno, por aquí, Comando Gold, un FIFA, un OGT, y aquí el pedazo de espacio de los Oviedo, Mad Bulls, sin duda uno de los mayores atractivos de este fin de semana, con su circuito de pruebas. Cuidado que se le revela el corcho pan. Y bueno, bueno, aquí el Escalecto y el futuro que tenéis que ver también. ¿Qué más, qué más? Por ahí tenemos los compis de Asturasia, también abierto hasta el amanecer. Y seguimos, seguimos por aquí. Un montón de gente, hoy domingo, bueno. Antes tuvimos un concierto de violín, y también los pequeños virtuosos. Un montón de talleres, de robótica, más cosas. Aquí tenemos otros grandes atractivos, Sego 3D, Saiyan Kana. Bueno, aquí cerramos, ahí la zona de conferencias, más talleres, y el espacio de Endel, con su impresora 3D, y bueno, con el juego revolución de la feria que ha sido Super Mario. Ahí, el señor Rubio. Pues nada, despedimos la conexión, desde los Free Kids, hasta el próximo año. Bueno, estamos aquí en Free Kids 2016, estamos aquí en Free Kids 2016, estamos aquí con un invitado aleatorio. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Y vas a venir mañana también? ¿Qué te gusta de la experiencia con los Free Kids? ¿Qué cambiaría? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Bien! 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 Gracias.